Somos un colectivo anónimo de intervenciones urbanas en espacios públicos. Luz Interruptus lleva desde el 2008 usando la luz como materia prima y la noche como lienzo. Interacciones efímeras con basura, reciclaje, entornos inhóspitos y reivindicaciones sociales en la naturaleza. Su trabajo más reciente lo hicieron en el Festival Luz Madrid. Diz, la vida continúa entre hojas blancas, un collage de la memoria en cuadernos de hojas al viento. El Land Art, como muchas de las cosas que ocurren en los años 60, 70 del siglo XX, lo que es sobre todo es un camino abierto. Hay una generación que ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial que de alguna manera experimenta lo que es el fracaso de todo ese proyecto racionalista, industrial, que ha conducido a esa situación de las guerras y están reinventando el mundo. El Land Art histórico, desde luego, no era ecologista en absoluto, no tenía esa conciencia y estaba en un territorio muy conceptual. Yo utilizo geometría, que es algo que utilizaban mucho los artistas del Land Art. En mi caso, desde luego, hay un factor que es el de que mis intervenciones sobre el paisaje son efímeras y no dejan ninguna huellas. Cuando apago la luz, pues el paisaje queda completamente intocado. Yo tengo un poco la idea de que si doy con la geometría adecuada para un lugar, es como si fuera la llave que abre una experiencia de visibilidad en ese lugar. Todo lo que hago en el paisaje y lo que hago en lugares públicos está hecho, desarrollado específicamente para ese lugar. Lo que proyecto en un sitio no lo proyecto casi nunca en ningún otro. Y por lejos que esté el sitio, en todas las cosas que he hecho por Europa, siempre he ido previamente, he tenido una fase de pruebas. Es decir, está elaborado contando con el espacio y con el modo en que las geometrías resuenan en ese espacio, con el modo en que actúan en ese espacio. Nos adentramos precisamente en el espacio de trabajo y vital de un artista vivamente concienciado por la geometría del espacio. Su estudio es un laboratorio de proyecciones de distintas familias de dibujos. Son creadas por un programa matemático que incluye ecuaciones, números aureos y secuencias de Fibonacci. Todas estas relaciones numéricas están presentes en la naturaleza. Cuento con un apoyo muy importante porque colabora conmigo Rosalina Fernández de la Universidad de Salamanca en el desarrollo de las geometrías. Y entonces, bueno, estamos en un diálogo constante y generando geometrías permanentemente. Bueno, la luz tiene esa cosa como de que encandila, ¿no? La luz tiene, es muy agradecida en relación a los públicos, lo cual pues tiene cosas también cuestionables, ¿no? Como que es un poco un lado pues más banalizable también, ¿no? Pero sí, la luz tiene un atractivo natural y de hecho hay un montón como de auge de los trabajos hechos con luz. La luz tiene un atractivo natural y de hecho hay unibi de mà ver el lugar antes de todo eso donde head te diste.